McDonald's presenta Un hogar lejos de casa El McDía Feliz es una celebración que realiza McDonald's en toda Latinoamérica todos los años en el mes de noviembre a propósito de la declaración de los derechos del niño. Participan todos los restaurantes de Venezuela, alrededor de 140 en este país y es una gran jornada benéfica, es una gran jornada de alegría. Ese día todo lo que se vende a través del Big Mac es donado a nuestra causa y es lo que hace posible que nosotros mantengamos nuestra operación y que nosotros sigamos contribuyendo con la salud en Venezuela. Gracias a la participación por supuesto de Arcos Dorados, de toda la comunidad de operadores de McDonald's, los clientes de la marca que visitaron todos los restaurantes, proveedores, periodistas, en fin, una cantidad inmensa de personas que hicieron posible recaudar muchísimo dinero para ampliar esta casa. Ahora con 22 habitaciones, originalmente esta casa fue construida con 15 habitaciones, ya hemos realizado dos ampliaciones y para nosotros ha sido muy satisfactorio porque nos ha permitido ayudar a cada vez más personas. Nosotros estamos atendiendo alrededor de 500, 520 familias por año y ahora con esta ampliación pues vamos a llegar a 600 familias atendidas. En Latinoamérica donde nosotros tenemos también una presencia importante hay por supuesto una cantidad también de programas de la red Ronald McDonald House Charity. Están Casas Ronald, está el programa de salas familiares y está el programa de unidad pediátrica móvil que es como un autobús inmenso en donde tienes varios consultorios médicos. Ese programa lo tenemos por ejemplo en Argentina. Todo siempre pues enfocado en lo que es la salud y el bienestar infantil. Y al final ese es nuestro objetivo pues, seguir siendo ese hogar lejos de casa para las familias que necesitan venir hasta Caracas, que sus hijos se atiendan aquí. Y bueno, no tienen esos recursos para asumir esos gastos. Aquí en la Casa Ronald pues tienen ese espacio cómodo, seguro y bueno, esperamos que sus hijos sigan viniendo, sigan recuperándose y pues tengan la oportunidad de una vida sana y plena. McDonald's presentó Un hogar lejos de casa Un hogar lejos de las familias 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 de las familias.